Los levanta la hora de tu olvido Vuelvo a la calle de tu vida Y vuelvo a caer de noé con tu presencia Y vuelvo a creer que estamos juntos Que todo lo que fue ya está de vuelta Duele el corazón aunque no quiera Y tú sabes mi amor Que me duele tu ausencia Yo que jugué con el amor una y mil veces Pensé que el corazón no se amargaba Tengo que curar la horrible pena Para sanar la huella de tu ausencia Hoy tengo que curar la horrible pena Para sanar la huella de tu ausencia De la huella de tu ausencia Y vuelvo a la calle de tu vida Y vuelvo a caer de nuevo a tu presencia Y vuelvo a creer que estamos juntos Que todo lo que fuertes me vuelve a intentar Me duele el corazón aunque no quieras Y tú sabes mi amor Que me duele tu ausencia Yo quiero que con el amor una y mil veces Pensé que el corazón no se lamentaba Hoy tengo que curar la horrible pena Para sanar la huella de tu ausencia Hoy tengo que curar la horrible pena Para sanar la huella de tu ausencia La huella de tu ausencia La huella de tu ausencia ¡Gracias! ¡Gracias!